Todavía te juro que puedo curar, la pelea es mi vida a veces, hasta la eternidad. Quiero dar la vuelta, cogiendo a Nacional. Vamos, orineros, hoy en tantas le te pido que salga campeón. Es mi ilusión, es la tribuña, dejo la vida, te juro, no puedo curar, la pelea es mi vida a veces, hasta la eternidad. Quiero dar la vuelta, cogiendo a Nacional. Vamos, orineros, hoy en tantas le te pido que salga campeón. Es mi ilusión, es la tribuña, dejo la vida, te juro, no puedo curar, la pelea es mi vida a veces, hasta la eternidad. Quiero dar la vuelta, quiero dar la vuelta, cogiendo a Nacional. Vamos, orineros, hoy en tantas le te pido que salga campeón. Es mi ilusión, es mi ilusión, es mi ilusión, dejo la vida, te juro, no puedo curar, la pelea es mi vida a veces, hasta la eternidad. Quiero dar la vuelta, quiero dar la buena, quiero dar la vuelta, quiero dar la vuelta, Dejo la vida, te juro, no puedo curar La enfermedad de venir a verte Hasta la eternidad Quiero dar la vuelta Conqueta nacional Mamá, brindemos Hoy esta tarde te pido que salga...